¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que le den! ¡Que jodan a Chernenko! ¡Y que te jodan a ti! ¡Quién eres el objetivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pagaréis por matar a uno de nosotros! ¡Equiel! ¡Hecho! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Voladle la puta cabeza! ¡Cualquier capullo que se ponga en medio! ¿Entendido? Sí, señora. Bien. Prepárate, agente, porque ellos parece que sí están preparados. Encontrarás resistencia en el parque viejo. Sabes lo que pienso, Kiner. Así es, Vivian. Esto es importante para ti. Debemos hacer justicia por tu familia. ¿Sabes dónde está? Lo sé. ¿Estás seguro? Lo tenía el Asman Batalion. Cuando aparecieron los colmillos negros, se cambiaron de bando sin dudarlo. Cherninco está con ellos desde entonces. Ese ruso de los cojones pagará por todo lo que hizo. Debemos usar la cabeza. Yo despejaré la pasarela para que tu equipo tenga vía libre. Muy bien. Los colmillos no saben lo que les espera. ¡Hay explosiones por todas partes! ¿Qué cojones pasa? Señora, esto está lleno de cleaners. ¡Pues mátalos, imbécil! ¡Es fácil! ¡Apunta y aprieta el puto gatillo! ¡Son demasiados! ¿Tiene alguien al puto Kiner a la vista? ¡Tiene alguien al puto Kiner a la vista! ¡No! ¡Pues mátalos! ¡Felchuza! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Está hasta arriba de Cleaners! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Que se cae! ¡La hostia! ¡Adiós a la montaña rusa! ¡Por aquí! ¡Adiós a la montaña rusa! ¡Adiós! ¡Adiós a la montaña rusa! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se ha encargado el puto minitanque! ¡Te daré cobertura! ¡Objetivo! ¡Aquí está! ¡Mato! ¡Fuego concentrado! ¡Fuego concentrado! ¡Fuego concentrado! ¡Sigue dando por su lado! ¡Fuego concentrado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!